La naturaleza está ahí, el universo está ahí, hay algo que nadie puede negarlo, hay algo que está ahí, que nos vigila, nos apoya, nos ama, pero si cerramos nuestras puertas, si vivimos en un caparazón, ¿cómo podemos recibir ayuda? Hay que abrir algunas ventanas, ¿verdad? Creo que tienes que tener un sueño. Monica Seles, por ejemplo, no sé si la recuerdan, vino a Estados Unidos y jugó por Yugoslavia en aquella época, y luego también jugó por Estados Unidos, era nuestra mayor estrella, teníamos a Boro Jovanovich, que estaba entre los 20 mejores del mundo en individuales y el primero en dobles, pero hasta ahí llegamos en Serbia. Croacia, por otro lado, tuvo más éxito, tenían a Goran Ibanicevic, a Ponsek y a todos esos tipos que entraban entre los 3, 4 o 2 mejores del mundo y ganaban Grand Slams y demás, pero el tenis nunca fue un gran deporte, somos más una nación de deportes de equipo, baloncesto, fútbol, fútbol, balonmano, voleibol, water polo, tuvimos mucho éxito en esos deportes. Water polo son campeones olímpicos. Water polo, quiero decir, estos chicos son... Tan fuertes. Son uno de los equipos más dominantes en todo. El mundo entero. Deportes de la historia. Quiero decir, estos chicos no han perdido un juego como en 10 años. Sí, son increíbles. Y luego crecí con mi familia en una estación de montaña en Serbia llamada Copa Onik. Mis padres tenían un restaurante allí, así que solíamos desplazarnos entre la capital, Belgrado, donde nací, y en la que básicamente vivíamos e íbamos al colegio, y Copa Onik, debido al negocio del que vivíamos. Sí, ¿el restaurante estaba en Belgrado? El restaurante estaba en la montaña. La montaña era bastante popular en aquellos días, con el verano, el invierno, y la primavera, así exactamente. Pero cuando llegaron las guerras, por desgracia, se convirtió en algo muy estacional, solo para ir a esquiar un par de meses, y eso es todo. Y estaban construyendo tres pistas de tenis en frente de ese restaurante cuando yo tenía cuatro años. Era 1991, y fue justo, creo, el año antes de que empezara la guerra, cuando Yugoslavia se separó. Todavía venían muchos extranjeros, así que había mucho interés por el tenis, porque el tenis es un deporte que nació en Francia e Inglaterra, y en ambientes más aristocráticos. El tenis es un deporte de caballeros. No es un deporte fácilmente accesible, asequible, como quizás el baloncesto, el fútbol, el fútbol americano, ese tipo de deportes. Así que me enamoré de él enseguida. Quiero decir, ayudaba a los trabajadores a hacer las canchas, al volverles llevaba unas cervezas. A los cuatro años. Sí, estaba ansioso. Tenía curiosidad como cualquier otro niño. ¿Qué está pasando aquí? Sí, que finalmente me enteré de que el tenis, acabo de tomar conciencia de que estoy vivo, cuatro años de edad. Quiero decir, era así de pequeño, y me dije, bueno, papá, me gustaría ver qué pasa aquí, quizás con el tiempo conseguir una raqueta. Así empecé a pedir, luego a rogar, y después, por favor. Así que al final dijo, muy bien, aquí tienes una raqueta y pelota. Y entonces empezaron a venir campamentos de tenis en Belgrado y en distintas ciudades de Serbia. Así que me apunté enseguida. En el primer campamento al que fui, había un montón de niños que venían de diferentes ciudades de Serbia, y era un programa de una semana. Como estaba tan cerca del restaurante de mis padres, me acerqué y me quedé en la valla, intentando entender qué era este deporte. Y empecé a verlo por televisión, y luego el resto es historia. Realmente tuve mucha suerte de conocerla ese mismo año, creo, o el año siguiente. Me gusta llamarla mi madre tenista. Ha influido mucho en mi carrera tenista, y también en mi vida. Mis padres fueron muy amables, y confiaron en ella para que también influyera en mí, fuera de la pista. Lo cual es difícil de hacer como padre, sobre todo si tienes un hijo pequeño. Como padre, crees que tienes todo lo que tu hijo necesita para, supongo, ayudarle a convertirse en un ser humano maduro y sano. Y como padre, siempre piensas, ¿quién va a ser el mentor de mi hijo? Así que, tanto mi madre como mi padre estaban muy, muy contentos con, supongo, la calidad de persona que era Helena Schenschick. También solía entrenar con Mónica Celes, entre otras. Probablemente era la mejor persona que podía tener en ese momento. Me vio enseguida, dijo, bien, tienes un gran talento. Se lo dijo a mis padres, bueno, este chico puede ser el número uno del mundo. ¿A los cinco años? No, exactamente, fue a las seis o siete. Después de haber estado jugando un poco. Bien, fue algo diferente porque vine al primer entrenamiento de tenis de mi vida. Llegué con una pequeña bolsa y tenía una camiseta extra. Traía una botellita de agua y lo que fuera. Me preparé, estaba muy, muy metido en ello. Quería estar listo. Y a ella le pareció muy raro y lo encontró muy especial y dijo, hay algo en él que es diferente. Y les decía a mis padres que debían apoyarme. Ten en cuenta que eran los años 90. Tuvimos dos guerras y todo ese montón de diferentes dificultades y adversidades que estábamos enfrentando. Lo que estaba haciendo tan difícil para mis padres apoyarme y convertirme en un jugador de tenis y perseguir mi sueño. Y como hemos hablado de ello hace cinco minutos, quiero decir, es un deporte caro. Tienes que pagarte la raqueta, el entrenador, las pelotas, todo eso. Pero pasamos por todo esto y mi padre vio esa chispa en mis ojos y dijo, bien, esto es lo que vas a hacer. Increíble. Esto es una locura. ¿Crees que si ella no te hubiera dicho que podía ser el número uno del mundo, habrías llegado a hacerlo sin tener a alguien que creyera en ti o esa creencia fue temprana? Normalmente no me gusta jugar con estas preguntas. ¿Qué pasaría si tal cosa? Porque creo que todo en la vida pasa con una razón o por una razón. Así que si tenemos que pensarlo, si creo que sería. No sé si realmente seguiría la carrera de tenista. Si no fuera por la creencia y el apoyo que tuve de mis padres y de ella. Sí, porque claro que me enamoré del deporte, pero cuando eres tan joven, los niños son curiosos. Así que practicamos diferentes deportes. Te dedicas a lo que sea, donde supongo que te lleve al camino. Y también practiqué otros deportes. Esquié porque era de montaña. Mi padre era esquiador profesional. Mi tía, mi tío. Todos eran competidores y lo hacían a un alto nivel. A escala regional y a nivel europeo. Así que, así es como se conocieron mis padres. Mi padre era instructor y ella esquiaba. Bonito. Así fue todo el asunto y luego aquí estoy. De manera que el esquí era y sigue siendo hoy mi gran pasión. De verdad. Sí, pero tienes razón. Si no la hubiera tenido a ella y a mis padres diciéndome, de acuerdo, de verdad hay algo que deberías perseguir en este deporte, probablemente practicaría otros deportes y seguramente los que fueran más populares entre los amigos. Deportes de equipo. Sí. Ya sabes cómo es. Cuando eres tan joven, quieres hacer deporte y pertenecer a un grupo, a una pequeña comunidad, lo que sea, no había muchos niños que jugaron al tenis porque era caro, no era asequible. Quizás no era tan entretenido como otros deportes de equipo porque cuando juegas fútbol o al baloncesto es más divertido. Exactamente, estás más aislado, más individual. Juegas contigo, por supuesto, en grupos y demás, en campamentos y cosas así, pero la mitad del tiempo te la pasas solo al lado de una red y eso es todo lo que tienes. Sí, es una locura. Pasaste por dos guerras en Serbia, ¿verdad? La primera tenía seis, siete años. Tenía cinco años, creo que en el 92. Sí, eso fue cuando... Y esa fue la menor de dos guerras, ¿no? Aún no había bombas por todas partes, pero fue tan dura como la segunda. La primera guerra fue más en Croacia y Bosnia. Fue entre serbios, bosnios y croatas. Y luego toda Yugoslavia, que antes era un gran país con seis o siete estados, se desmoronó. Así que la guerra duró mucho tiempo, creo que tres, cuatro años, y hubo, por supuesto, un montón de víctimas. Nadie gana en una guerra, quiero decir, es algo terrible, pero yo no lo sentí. Mi familia no lo sintió en Belgrado, en Serbia, tanto como la gente de estas zonas de Bosnia y Croacia. Sí, te tengo. La segunda guerra fue la que más sentiste, ¿verdad? Sí. Sí, yo tenía 12 años y recuerdo que, de hecho, los cumplí y los celebré durante esos dos meses y medio de bombardeo. Y todavía recuerdo esa escena. Estábamos celebrando una pequeña fiesta de cumpleaños en un club de tenis, pero nosotros, los niños, por supuesto, estábamos asustados, no sabíamos lo que nos depararía el mañana, pero al mismo tiempo, como niño, no tienes las preocupaciones que tienen los adultos. Así que, vives el momento. Sí, claro. Y para nosotros fue genial poder pasar más tiempo jugando al tenis, divirtiéndonos que en la escuela. De manera que fue como, oh, genial, podemos hacer esto y aquello, no pasamos horas y horas sentados, sino que jugamos de verdad. Así que, ¿no tuviste escuela durante ese tiempo? ¿No hubo clases durante ese tiempo? No, en absoluto no. Se cancelaron las clases. Se canceló todo. Es solo que mucha gente huyó y, sí, quiero decir, fue una de estas cosas que suceden de un día para el otro. Fuimos advertidos de ello meses antes de que ocurriera, pero creo que la mayoría de la gente realmente no pensaba que eso fuera a suceder. ¿De verdad? Quiero decir, imagina que te sientas aquí y ves aviones lanzando bombas aquí y allá, todo está temblando, las ventanas se están rompiendo y todo el mundo está gritando y toda la ciudad, quiero decir, todo el país fue básicamente bombardeado y fue a causa de la parte de Serbia, que en ese momento era Kosovo. Todo el asunto, quiero decir, no entrar en política, ya que eso se pone feo, pero fue una de estas cosas en las que simplemente no se sabe. Y creo que esa sensación de inseguridad, la sensación de impotencia, es terrible. Porque a nosotros, como seres humanos, nos gusta tener un control del entorno, de dónde vivimos, qué vamos a hacer de nuestras experiencias. Y esto nos fue completamente arrebatado. Y había un poder superior que podía hacerle cualquier cosa a cualquiera. Y tú podrías tener un daño colateral en cualquier momento, básicamente. ¿Viste caer bombas todos los días? Sí. ¿Todos los días? Yo no lo vi, lo oí, por supuesto, lo sentí. He visto la realidad. Tengo esta imagen todavía en mi mente, cuando creo que fue la primera semana en que realmente comenzó. Y todos estábamos, por supuesto, muy asustados y corriendo a los refugios. La hermana de mi padre, mi tía, vivía con su familia a unos 400 metros de nuestro edificio. Así que vivíamos en un edificio, ella vivía en otro, y su edificio tenía refugios subterráneos, y el nuestro no. De manera que, literalmente, todas las noches durante el primer par de semanas, corrimos como locos, de dos a tres de la mañana. Ahí es cuando... Las bombas se acercaron. Se acercaron a... De verdad. Las bombas empezaron a llegar. Sí, exactamente. Es cuando íbamos allí. Así que simplemente nos despertamos, empacamos nuestras cosas, lloramos un poco, gritamos, lo que sea. Y luego simplemente tomamos lo necesario y vamos allí. Así pasamos dos semanas, la mayoría de las noches, en esos refugios subterráneos. Recuerdo una de las primeras noches en la oscuridad más absoluta, y de repente ves estos destellos de luz por todas partes. Explosiones. Increíble. Sientes que el suelo tiembla. Fue una experiencia devastadora. Y luego, no sé, recuerdo corriendo. Fue una noche, creo que fue la segunda o tercera noche de bombardeos. Por supuesto, mi madre... Yo tenía 12 años. Tengo dos hermanos menores. El hermano del medio tenía ocho, el menor tenía cuatro. El hermano mediano también corría con nuestro padre, y mi madre llevaba al más pequeño. Yo iba detrás, y se me cayó algo. Lo recogí y perdí el equilibrio. Así que no me oyeron por el ruido. Había una distancia, y yo tenía miedo de que me fuera a quedar solo. Así que mientras corría, pisé una roca, y me caí, y me di la vuelta. Y entonces pude ver eso. No sé, era un avión F-16 o algo así. Lo llaman invisible. Así que solo enormes lanzamientos. Voló y dejó caer algo allí, en un sitio que estaba muy cerca. Era el hospital militar en el que estaba pensando. Me refiero a este tipo de imágenes. Se te quedan grabadas en la mente para siempre. Pero al mismo tiempo, como te decía, siento que esa experiencia me ha formado en la persona que soy hoy. Me ha ayudado a apreciar más la vida. Valoro más. Soy más agradecido. Y justo por todo lo que ha pasado en esos 10 años, en realidad. Porque entre la primera guerra y la segunda, en todo el país teníamos embargo. Así que no había importación. De manera que teníamos falta de gas para los coches. Había pan y leche. Pero tenías colas de gente muy largas. Había que esperar horas para conseguir pan. Y todas estas cosas que han sucedido me han hecho a mí, a mi familia, a toda la gente de Serbia más resistentes y más fuertes para cualquier desafío al que nos enfrentemos en la vida. Creo que algunas personas se han quedado atrapadas en esa emoción de odio y venganza. Yo no. Y no creo que eso sea lo correcto. Porque entonces te sientes prisionero de tus propias emociones en tu vida. Porque no puedes culpar a nadie. No se puede culpar a la gente de ningún país de lo que ha ocurrido porque no es culpa suya. Puede que sean decisiones de algunos jefes de estado, militares o lo que sea. Pero al fin y al cabo, si llevas esto toda la vida, ¿realmente te va a cambiar algo? ¿Va a enriquecer tu vida? No. Así que mejor déjalo ir y aprende. No puedes pedirle a la gente que olvide. Y eso es algo de lo que me di cuenta porque tuve la suerte de no perder a nadie cercano a mí. Mi familia, mis hermanos, todos están bien, están sanos. También los primos y demás familia, todos están bien. Pero conozco gente que perdió a sus padres. Perdieron a alguien muy cercano y también sus hogares. Perdieron sus vidas y tuvieron que empezar desde cero. Creo que casi medio millón de refugiados y aún más, quiero decir. Y solo Dios sabe cuántas personas murieron. Y todavía puedes ver y espero que algún día vengas a Belgrado. Sí, me encantaría. Todavía se ven las huellas de aquello. Aún se ven edificios que son ruinas desde el 99. Terrible. Y es curioso, pero hoy también lo usan como atracción turística. Da igual. Pero es difícil pedirle a la gente, oye, olvídalo. No, no puedes olvidarlo. No se puede. Son de esas cosas que están profundamente arraigadas, grabadas en tu subconsciente, en tus emociones, en tu memoria. Pero creo que puedes superarlo y dejarlo ir. Y eso es algo que siento que yo mismo he conseguido hacer. Y mucha gente lo hizo, pero también mucha gente no. Pero aún así, las heridas están frescas. Sucedió, quiero decir, en el 99. A pesar del paso de los años, todavía está relativamente fresco. Antes de seguir con la entrevista, si sientes que no estás viviendo tu vida de la manera más auténtica, no estás enfocado en tu propósito y no estás viviendo la vida de la que tu futuro yo estaría sumamente orgulloso, he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset. Y creo que te va a encantar. A través de poderosas historias, estrategias respaldadas por la ciencia y una guía paso a paso, The Greatness Mindset te ayudará a superar todos los diferentes desafíos para diseñar la vida de tus sueños y hacerlos realidad. Asegúrate de hacer clic en el enlace de abajo de la descripción para obtener tu copia hoy. Volvamos a este video. Y fue en tu infancia. Quiero decir que fue en tu adolescencia. Supongo justo antes de convertirte en adolescente. Es intenso, hombre. No podía ni imaginarlo. Sí, es intenso y supongo que cuando... Dos meses y medio dijiste todos los días, ¿verdad? Por eso, quiero decir, me duele cada vez que oigo hablar de refugiados, las veces que oigo hablar de bombardeos, de guerra y de lo que está pasando en Siria y Oriente Medio, es la cantidad de gente. Siria, tomamos Siria como ejemplo. Quiero decir que tuve una experiencia increíble que me hizo llorar como nunca he llorado en mi vida. Me convertí en embajador de buena voluntad de UNICEF para la región hace unos 10 años y luego me convertí en embajador mundial. Y cuando me convertí en embajador mundial, empecé a hacer diferentes cosas para UNICEF y mi fundación, porque UNICEF y mi fundación están colaborando. Y recuerdo que fue hace un año, año y medio, hace poco, quiero decir, cuando empezó la guerra de Siria. Fue algo enorme en Europa, porque probablemente un tercio o un cuarto de la población se fue. ¿Te lo imaginas? Tenías 12 millones de personas en Siria y 3 o 4 millones abandonaron el país. Y probablemente más ahora, porque perdieron sus hogares, perdieron sus vidas, perdieron a sus seres queridos. ¿Qué van a hacer? Quieren buscar, quieren ir a algún lugar que les ofrezca techo y ayuda social que no tienen en su país, porque está completamente devastado, está completamente destruido. Así que muchos, muchos, como miles y decenas de miles, cientos de miles de refugiados han pasado por Serbia para ir a Alemania, Austria, supongo que los países más grandes de Europa. Y así estábamos en su trayectoria. Bien. De manera que fui a visitar uno de esos lugares que se ofreció como una ciudad, como lugar de descanso, refugios, casas, como hogares temporales para la gente que está de paso. Era uno de los hoteles de la ciudad de Belgrado. Y les dieron toda la zona del vestíbulo, todo el piso. Y cuando llegué, ya empecé a sentir esto. Y obviamente hago mucho desde mi fundación y demás. Y te toca el corazón, porque vamos a hablar de ello en un minuto. Pero nos centramos mucho en la educación. Y es una cosa diferente. No se ve tanto la devastación, la herida, el dolor. Lo ves, pero no tanto como aquí. Así que podía predecir lo que iba a pasar y lo que me esperaba. De manera que empecé a sentir de repente estas emociones. Porque he tenido la suerte. Yo no he sido un refugiado, pero sé que muchos de mis amigos y la gente a mi alrededor son refugiados de las guerras durante los años 90. Así que cuando llego, hay una cámara. Creo que era la CNN y un par de cámaras más. Y querían que grabara un mensaje para la gente que estaba allí. Para pedir ayuda. Para recaudar fondos. Para ayudar a los refugiados. Y construir casas para ellos y demás. Y al entrar, luego ves diferentes habitaciones. Hay una sala de juegos, una sala de descanso y así sucesivamente. Y la mirada en los rostros de estas personas era algo que, wow, boom, de inmediato. La primera impresión fue como dolor, inseguridad, devastación, tristeza. Todas estas emociones y simplemente eran planas. Literalmente estaban planos. No sabían lo que estaba pasando. Quiero decir, son como, bueno, estamos aquí ahora, pero ¿dónde estamos caminando? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está nuestra vida mañana? Así que entro en esta pequeña zona. Zona de juegos para niños. Y hay muchos niños allí. Los observo durante un rato. Y entonces, uno de los voluntarios me dice, ¿por qué no te unes a ellos? No supe cómo reaccionar. Honestamente, yo estaba allí. Quería estar con ellos, pero al mismo tiempo no quería estar en su espacio porque podía sentir las emociones. Podía sentir lo que estaban pasando. Así que empecé a jugar y, hombre, 10 minutos más tarde realmente me metí en ello. Había un par de niños a mi alrededor y empezábamos a jugar con juguetes y medir las cosas y lo que sea. Fue realmente genial. Y entonces alguien me tocó el hombro. Y era una de las personas de UNICEF. Vino con la madre de un niño con el que yo estaba jugando. Era una niña que probablemente no tenía ni dos años y medio. Me dijo que su madre había venido a recogerla y que ya era hora de irse. Y pensé, todavía hoy, pensé para mí, ¿dónde van a ir? ¿Qué va a pasar? Lo siento, estoy tan emotivo porque no sé a dónde fueron. Es como tener a esta niña y a esta mamá llevando a un niño de 6, 7 años y esta niña y están viajando. Pero Dios sabía a dónde, a pie, sin hogar, sin nada detrás de ellos, ni delante de ellos. Y entonces yo tenía que decir algo en la cámara. Estoy como, chicos, en este momento no quiero decir nada. No puedo hablar. No puedo porque es una de estas cosas que te rompen el corazón. Lo siento. Es lo que hace la guerra. Sí. Esto es lo que hace la guerra. Pero al mismo tiempo, estoy muy agradecido de haber pasado por eso, por esta experiencia de las guerras, de los noventas y todas estas cosas. Porque me ha hecho más humano. Me hizo conectar más con otras personas. Porque pase lo que pase en el mundo, sé que todos estamos pasando por esa experiencia de intentar vivir, de tratar de sacar lo mejor de esta experiencia vital para nosotros mismos. Y creo que pasar por esas emociones y experiencias en el pasado me permitió ser más afectuoso con la gente. Y siento que yo recibo lo mismo. Y sí, quiero decir, sí. Ah, qué hombre. Gracias por compartir esta historia. Sí, lo siento. Es que fue una de estas cosas que se te quedan grabadas, se queda contigo y me gusta recordarlo. Por mucho que me duela, me gusta volver a ello y entonces entender lo que tengo en la vida. Y lo rápido que puedo perder todo eso si no lo aprecio, si no estoy viviendo en el presente. Y saber que hay gente así, incluso hoy, pasando por todo esto y nosotros estando en esta vida increíble y teniendo esta fortuna de tener éxito y de ser escuchados también. Todo lo que decimos, hay miles de millones de personas que te siguen, yo mismo, niños que nos miran y dicen, de acuerdo, esto es algo que puedo usar para ser mejor y quiero ser como él. Así que creo que tener esto en mi subconsciente y todas estas experiencias en el pasado y nunca olvidarlo, me mantiene con los pies en la tierra, consciente de que todo lo que digo se escucha en esos lugares que realmente necesitan tu consejo, tu ayuda, que necesitan tu luz. Así que trata de compartir esa luz y ese amor. Sí, guau. ¿Cuál dirías que es la mayor lección que aprendiste de la guerra, de toda esa experiencia personal? La mayor lección que he aprendido es probablemente que debo ser siempre amable con todos y cada uno, independientemente de la experiencia por la que pasen, porque nunca se sabe por lo que pasa a una persona. Y simplemente hay que ser amable porque hay algo que llamamos Dios, universo, ángeles. Hay una fuerza superior arriba y aquí en este planeta que nos va a ayudar a vivir una vida próspera, a ser felices, a estar sanos, alegres, a tener esa paz. Si realmente nos respetamos y apreciamos a nosotros mismos y a los demás en este proceso también. Vaya. Ahora, ¿pudiste siquiera pensar en el tenis? Tenías el sueño de ser el número uno a los cuatro, cinco, seis años y luego durante la guerra seguías pensando, oh, esto es algo que todavía podía ser o no tengo idea de dónde voy a estar mañana porque estas bombas están a kilómetros a mi alrededor, podías practicar, no estabas seguro, estabas tratando de... Estaba practicando mucho. ¿Todos los días durante la guerra? Sí, como te dije yo... Ahora es el momento, no hay escuela. Exactamente, sin escuela, pero quiero decir que disfruté la escuela, creo que es genial, pero al mismo tiempo me gustaba más estar en la cancha de tenis. ¿Qué te causa? Pues estaba completamente enamorado y era una gran pasión para mí y empecé a hacerlo cada vez mejor y a ganar algunos torneos locales. Tenía 11, 12 años y durante esos dos meses y medio de bombardeo, después de la segunda semana, porque en el primer par de semanas estábamos como, está bien, vamos a sobrevivir y vamos a resolver las cosas, no sabemos lo que va a pasar y después de la segunda semana estábamos como, está bien, esto va a suceder, Dios sabe cuánto tiempo va a durar, por lo que bien podría seguir viviendo nuestra vida cotidiana, por así decirlo, normal, lo que sea que sea. Y así pasé mucho tiempo en las canchas de tenis y tuvimos muchos torneos y en realidad recuerdo, no fui parte de ellas porque yo era todavía joven, era demasiado pequeño, pero había gente que organizaba las llamadas actividades de grupo porque también bombardeaban nuestros puentes. Así que se salían a uno de los puentes más importantes que conecta las dos vías más transitadas en la ciudad. Allí iba la gente casi todos los días con camisetas que tenían una diana dibujada en ellas y también en sus caras, dibujaban dianas en la parte superior de sus cabezas y cantaban canciones, estaban juntos y unidos. Y eso fue un mensaje ahí afuera, bueno, somos el objetivo, traten de hacer algo ahora. Ahora, somos nosotros, estamos aquí, por suerte no pasó nada, pero toda esta experiencia fue muy poderosa para que la gente se uniera. Fue devastador, fueron todas estas cosas de las que hablamos, pero si hay algo positivo de ello es que la gente sobrevivió y lo superamos como personas y como país porque estábamos juntos, estábamos unidos. Y hablando de ello, el otro día en el almuerzo es que me quejaba un poco de la gente de Serbia, de que no estamos unidos cuando se supone que deberíamos estar. Cierto, como tirando unos y otros hacia abajo. Exacto, te cuento ese chiste, sí, pero creo que especialmente las generaciones más jóvenes en ese momento eran como, bueno, este es nuestro tiempo para ser rebeldes, porque cuando eres más joven eres rebelde, quieres ser parte de esas actividades y lo que sea, y es divertido. Así que tratamos de convertirlo en diversión, tanto como pudimos. Sí, claro, durante el bombardeo. Exactamente, sí. Es una locura. Ahora, ¿cuándo empezaste a creer en ti mismo que eras capaz de lograr lo que querías hacer en el tenis? ¿Cuándo creíste que esto era posible para ti? Oh, muy temprano. Ya sabía que me convertiría en el número uno del mundo. Yo tenía siete años. Creo que fue probablemente el primer programa de televisión que tuve. Yo estaba invitado a uno de estos programas infantiles en la televisión nacional. ¿Estrellas infantiles o algo así? Sí, y dije que el tenis es mi compromiso, mi obligación. Es algo que tengo que hacer. Quiero decir que yo era muy disciplinado en ese momento y hay una gran cita sobre la disciplina. La disciplina es el puente entre los objetivos y los logros. Así que sea lo que sea que quieras hacer en la vida, tienes que ser disciplinado. Disciplinado espiritualmente, en los deportes, en tu familia, en tus relaciones, en lo que sea. Creo que mis padres y la tenista Jelena Jensik me inculcaron muy pronto en esa disciplina. Y entonces supe, quiero decir, a los siete, ocho años, que esto es lo que iba a ser el resto de mi vida. Lo sabía, estaba muy claro. Y lo extraño es que si se tienen en cuenta todas las circunstancias en las que he crecido de niño, era muy raro y era mucha gente la que se reía de ello. Estoy seguro. Fueron mis padres, me refiero a mi padre, pasó por mucho. Estoy eternamente agradecido a mis dos padres y a mi padre. Ha pedido dinero prestado a gente que le seguía en el coche. No te imaginas las experiencias que tuvo y tuvimos para que yo pudiera viajar a Estados Unidos, por ejemplo, por primera vez en mi vida. Sí, claro. Y durante esos años 90, y debido al embargo y todas esas cosas, la tasa de criminalidad se disparó. Así que había muchos secuestros y cosas por el estilo. Y ahora ni siquiera se acerca a eso. Ahora es genial, es fantástico, es seguro y todo está bien. Pero durante esos siete u ocho años fue muy duro. La gente se arreglaba y luchaba por su vida, básicamente, sobreviviendo. Es una cuestión de tomar un pan o dos panes, eso hacía la diferencia. Por supuesto. Para mantener la línea y Dios sabe si vas a tener un pan dentro de una semana. Literalmente, este tipo de modo de supervivencia para todos. Por eso creo que desde muy temprano en mi vida supe lo que tenía que hacer, pero no solo lo que quería hacer, sino lo que quería lograr. ¿Cuál va a ser mi meta en lo que hago? Y creo que porque tenía estos objetivos en la vida, conseguí tener la claridad mental. Mi entrenador dice que en el tenis se trabaja desde arriba hacia atrás, desde el establecimiento de un objetivo, y luego se trabaja su camino de regreso. Y sabes exactamente durante toda la temporada cómo va a ser, porque sabes que este es mi objetivo de la temporada, y luego déjame trabajar mi camino de regreso a este momento. Y esto es probablemente una definición de cómo me sentía mentalmente en ese momento, y los planes que tenía, las visiones que tenía. Contaba con siete años, con plástico y un poco de materiales de papel. Dice el trofeo de Wimbledon que estaba levantando y cosas por el estilo. Así que tenía muy, muy claro que esa iba a ser mi vida, mi misión. ¿Has dudado alguna vez de ti mismo al convertirte en profesional y enfrentarte por primera vez a alguno de estos grandes jugadores? ¿En algún momento tuviste dudas o siempre pensaste que podías ganarle, que podía ser el mejor? Sí, tuve muchas dudas y muchos momentos de incertidumbre. Probablemente el que más recuerdo fue en 2010, cuando ya era el número tres del mundo. Ya era ganador de un Grand Slam. Era un jugador establecido entre los cinco mejores del mundo desde tres o cuatro años antes. Así que ya estaba en ello. Y gané mi primer Grand Slam en el Abierto de Australia en enero de 2008. Tenía 20 años y fue un sueño hecho realidad. Quiero decir, yo tenía mucho éxito en los días junior y todo. Tuve este tipo de espiral ascendente en mi carrera de tenis, en mi vida. Y todo fue genial. Todo era increíble. Y luego de repente tuve este periodo de dos años y medio, tres años, en los que no gané un Slam. Conseguía ser tres, cuatro del mundo, pero me costaba mucho. Y para mí ser el número tres del mundo no era suficiente. No estaba satisfecho con eso. Y siempre vuelvo atrás y digo, espera, de acuerdo, cuando tenía siete, ocho años, mi sueño y el objetivo de mi vida fue siempre ser el número uno en ganar Wimbledon. Eso era. Y tengo que conseguirlo, pase lo que pase. Pero entonces llegué a una especie de un punto mentalmente bajo en mi carrera. Creo que fue después de Roland Garros, uno de los cuatro Slams. Y perdí. Estaba dos sets arriba. Perdí en cinco sets en cuartos de final contra un tipo llamado Jürgen Meltzer. Era top 10 del mundo. Muy buen jugador. Pero lo tenía. Quiero decir, tenía el partido y perdí. Y tuve una crisis nerviosa. Recuerdo ir primero con mis padres y hablar de esto y aquello. Y lloré. Y no sé si esto vale la pena. No sé si debía seguir adelante. Y mi padre decía, endurécete, endurécete, como este tipo de cosas. Y yo estaba en plan de, está bien, pero no era suficiente. Sentí que necesitaba pensar más en ello. Creí que necesitaba compartir más. Así que fui a mi entrenador en ese momento, Marian Bajda, que es además uno de mis mejores amigos en la vida. Y mi ex fisioterapeuta, mi Jan, y estuve en su habitación. Y recuerdo que me senté en el suelo y volví a tener otra crisis nerviosa. Yo estaba diciendo, no sé, da, 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 da. Y ellos decían, bueno, tómate tu tiempo. Primero bien, respira, y bajemos, y luego miremos atrás. Y fueron muy sabios al decirme, primero echemos la vista atrás. ¿Por qué empezaste a practicar este deporte? ¿Te gusta? Deja a un lado lo que quieres conseguir, lo que quieres hacer. Pero realmente tienes tu raqueta en la mano. Y yo digo, la verdad es que sí. Me encanta tener la raqueta en la mano. Bueno, ya sea en una final de Grand Slams, en la pista central, o en una pista pública, normal, donde sea. Me sigue gustando jugar por jugar. Y me dicen, bueno, esa es tu fuente. Eso es lo que tienes que aprovechar. Y tomarte un poco de tiempo. Literalmente pensaron que iba a tomar un par de semanas. Al día siguiente yo estaba como, bueno, estoy de vuelta en el camino, vamos a seguir adelante. Y nunca miré atrás desde ese momento. Y recuerdo que la siguiente gira fue Wimbledon, profesional. Jugué las semifinales y después gané la Copa Davis con mi país a finales de 2010. Eso fue uno de los mejores momentos en mi carrera. Y después de eso pasé a tener 43 partidos ganados seguidos. Tuve esa racha increíble. Me convertí en el número uno. ¿Por cuánto tiempo es eso? Son casi seis meses. ¿Seis meses no perdiste ni un partido? No, no. Perdiste un set, pero no perdiste un partido, ¿verdad? No. No es un juego, santo cielo. Fuimos McEnroe y yo. Tenemos el récord de la racha más larga de la historia. ¿Lo toaste? Bien. Entonces, si te conectas. Vamos. Espera. Así que si tú vas en línea, tú dirás Joe McEnroe 42, Nova Djokovic 41. Oh, no. ¿Por qué? Porque no contaron los dos partidos de los tipos que me retiraron los partidos. Así que no los contaron como victorias. Y yo tendría el 42. Bien, John, bien. Sí, eso se siente. Lo tienes, lo tienes. Hombre. Estamos en la zona. No, fue increíble. Y me dio alas. De repente sentí que empezaba a jugar y a hacerlo con libertad entre ganar el primer slam. Y ese momento, pasaron tres años y sentí que estaba jugando por las razones equivocadas. Jugaba porque quería conseguir algo. Quería esto. Ese era el número uno. Quería levantar trofeos. Quería hacer esto y aquello. No lo hice. Y eso está bien, pero es secundario. La primera motivación, la principal, por así decirlo, debe ser lo que te inspiró a empezar a jugar. Lo que te hizo enamorarte de ese deporte. Y eso es el amor, la alegría, la pasión por él, por jugarlo. Y así de repente volví a ser el niño que era cuando empecé. Y sentí tanta fuerza, energía. Bailas, tocas. Exactamente. Así que nunca miré atrás después de eso. Un hombre increíble. Nos quedan unos minutos. Quiero hacer mil preguntas, así que vas a estar muy atento. Lo que más enorgullece y que quizás mucha gente desconoce. Quizás no se trate de un gran anuncio público, sino de algo que hayas hecho recientemente o en cualquier momento de tu vida de lo que te sentiste más orgulloso. Y quizás sea algo que la gente desconoce. Bien. Normalmente no me gusta alabarme a mí mismo. No me siento así. Normalmente se lo dejo a otras personas. Y también no me alimento de que otra persona me elogie. Por supuesto. Porque encuentro mi felicidad en mi interior. Pienso que trabajar en mi propio carácter, virtudes y características es algo esencial para mí. Y ser capaz de establecer este tipo de paz interior y felicidad en mi vida, independientemente de lo que esté sucediendo exactamente, es esencial porque me mantiene conectado conmigo mismo, con otras personas, con el planeta, con el universo. Así que ese es el punto de partida. De manera que las cosas que he hecho, las he hecho con corazón puro y con intención. Así que es difícil elegir uno porque recuerdo durante los bombardeos, ¿sabes? Me recuerdo que iba por nuestro barrio y compartía la comida con otras familias, con otros niños. Regalaba ropa, es decir, no es algo que sea muy especial, pero me pareció fundamental en aquel momento. He hecho después muchas obras filantrópicas individualmente y también con nuestra fundación. Pero, de nuevo, volviendo a los tiempos de la guerra, creo que eso es algo que probablemente destacaría. Y algo de lo que estoy muy complacido y estoy orgulloso de mis padres, a los que agradezco mucho que me dieran este tipo de educación. Y supongo que la conciencia de que no estamos solos en este mundo y que tenemos que compartir, porque compartir es cuidar y viceversa. Recuerdo que iba por el barrio y ofrecía mi calor, mi amistad, mi amor y todo lo que tenía en ese momento. Y entonces sentí más amor del que probablemente había sentido nunca. Es uno de esos momentos en los que, en medio de la mayor adversidad, aflora tu yo más puro. Y eso probablemente lo mencionarías. Eso es genial, sí. ¿Lo que más te gusta de tu mujer? Honestidad y compasión. Nosotros, sabes, como hombres, no podemos ni imaginar por lo que pasan las mujeres, sobre todo las que tienen la experiencia de ser madres y pasar por el embarazo. Es otro nivel, es otro nivel de sacrificio, es otra escalada de dolor, pero es otro nivel de amor y dedicación a la familia y a lo que más importa. Y tenerla en mi vida es una de las mayores bendiciones que tengo, para ser sincero. Y hasta el día de hoy, intento acordarme siempre de lo que tengo y lo que tenemos y lo agradecido que estoy. Eso es genial. Esto se llama las tres verdades. Si fuera este tu último día dentro de muchos años, y por la razón que sea, todos los videos y entrevistas que has hecho y las cosas que has puesto ahí afuera han desaparecido, y ya nadie tiene acceso a tu información, pero tienes un trozo de papel y un bolígrafo para escribir, tres cosas que sean verdad, o tres lecciones que has aprendido, que compartirías con el mundo, y es todo lo que tienen para recordarte. Estas tres lecciones, ¿cuáles dirías que son las tuyas? ¿Tiene que ser una sola palabra o puedo...? ¿Puede ser una frase, un párrafo? Oración, bien, de acuerdo. Probablemente diré que vivas libremente, respira profundamente y ama plenamente. Y realmente se trata de eso. Se trata de ser uno contigo mismo y con los demás, y simplemente estar presente. Y si tengo que elegir una de estas tres, creo que es probablemente la lección más grande, simple y extraña que he aprendido en mi vida. Es respirar profundamente y aprender a respirar. Porque cuando aprendes a respirar, que es algo que hoy en día damos por sentado, aprendes a vivir el momento, a ser consciente de ti mismo. De repente observas las cosas desde una perspectiva diferente. No eres tan impulsivo y de pronto todo se abre. Porque hablamos de ello hace un minuto, tienes ayuda. La naturaleza está ahí, el universo está ahí. Hay algo y nadie puede negarlo. Hay algo que está ahí, que vela por nosotros, que nos apoya, que nos ama. Pero si cerramos nuestras puertas y vivimos en un caparazón, ¿cómo podemos recibir ayuda? Hay que abrir algunas ventanas, ¿verdad? Puertas y luego eventualmente no tener concha y por eso vivir sin caparazón. Solo sé auténtico, sé original, allana tu propio camino. No te limites a seguir el camino que te marca la sociedad. Necesitamos más creatividad en este mundo, más innovaciones, más gente libre. Y la sociedad actual nos está moldeando para ser un poco seres robóticos. Solo tienes que hacer esto y pagar aquello o hacer lo demás. Tienes que seguir esto o tomar esto. Solo trata de entender cuál es la mejor experiencia para ti. Pero al mismo tiempo, vive libremente y compártelo. Potente. ¿Qué podemos hacer para apoyarte mejor? ¿Asegurarte de que te seguimos en las redes sociales? ¿Pero hay alguna forma en la que podamos apoyar a la fundación o a una causa que te inspire en este momento? Dejo esto completamente a tu elección. Lo mejor que puedes hacer por mí es hacer lo mejor por ti mismo. Ya está. Eso es todo. Bueno, antes de hacer la última pregunta y sacarte de aquí, quiero reconocerte un momento, Novak, por tu increíble capacidad para vivir por tus sueños. Pero también asegurarte de que estás inspirando al mundo en tus sueños y no haciendo que todo gire en torno a ti. Eres realmente un ciudadano global del amor. Y para mí es realmente inspirador ver a alguien como tú que está en el mundo ahora mismo. Porque cuando hay tanto odio, especialmente en Estados Unidos, tú has pasado por lo peor de lo peor y has salido al otro lado con un corazón tan generoso. Así que te agradezco todo lo que haces por tu país y por el mundo. Eres un ser humano increíble. Necesito abrazarte. Gracias. Gracias, hermano. Gracias a ti. Antes que continúes, necesito darte las gracias también por compartir ese amor. Gracias por traer personas con historias inspiradoras. Gracias por compartir la pasión por la vida y por la grandeza con la gente. Porque eso es lo que necesitamos para inspirar a la gente a atreverse a soñar y a los niños. Porque hoy los necesitamos más que nunca. Así que gracias por ello. Sí, exactamente. Última pregunta, ¿cuál es tu definición de grandeza? Pensé que nunca me ibas a preguntar eso. Yo estaba como, está bien, voy a salirme con la mía. No, mi definición de grandeza para mí es propósito. Si encuentras tu propósito, vas a dar propósito a los demás. Y tú y yo, como figuras públicas, tenemos mayor responsabilidad. Y creo que en cualquier nivel de la sociedad en la que te encuentres o en cualquier experiencia que vivas, vas a maximizar la experiencia de tu vida solo si encuentras un propósito. Y la gente encontrará su propósito porque se relacionará con el mismo propósito que estás definiendo, que estás irradiando y retratando. Asegúrense de seguir a este hombre en todas partes en las redes sociales. Ni siquiera hemos hablado de la materialidad tenística, los hábitos, los rituales y las rutinas. Eso será para otra ocasión. Cuando vuelvas a Los Ángeles lo haremos. Serbia, hombre. O cuando estemos en Serbia, en Belgrado, hoy traeremos la titulación. Te lo agradezco. Así que la próxima vez tendremos que tener a Novak de vuelta para hablar más sobre eso. Pero esta fue una historia poderosa, hombre. Y creo que va a ayudar a mucha gente. Así que asegúrense de seguir a Novak. Gracias, señor. Eres un campeón, hermano. Gracias, señor. Te lo agradezco. La espiritualidad lo borra todo. Sí. Eso es lo que es la espiritualidad. Borra todo lo que alguna vez creí y lo convierte en una mentira. Los Ángeles. Lo que pasa. Antes.